Ya estamos de regreso, 7.49 de esta mañana y bueno, ya inició el 2020, iniciamos este año y muchas veces nos fijamos propósitos que nunca alcanzamos, que año tras año vuelve a ser propósito y ahí se queda. ¿Y qué podemos hacer para alcanzar estas metas? Bueno, pues para ello nos acompaña en el estudio María del Rocío Velasca, mi gente en Noticias. Gracias, muy amable. ¿Qué pasa con los propósitos cada año que vamos comiendo las uvas, estamos muy motivados y van pasando los días y no los alcanzamos? ¿Por qué pasa esto? Pues pues los mismos, bajar de peso, terminar mi tesis, hacer ejercicio, aprender algún idioma, pero se quedan ahí. ¿Verdaderamente no nos tomamos este cafecito con nosotros mismos? ¿Reflexionamos qué es lo que verdaderamente queremos y podemos cumplir? Así es. El problema, por opósito, viene de la palabra latín propositum, que quiere decir una intención o un ánimo. Eso no te lleva a cumplirlos. En ese momento sí tengo el ánimo, sí tengo el deseo, pero no lo concienticé como algo importante en mi vida y luego también no le doy emocionalidad. Luego también nos ponemos objetivos muy poco realistas que no podemos alcanzar y no tenemos un plan de acción. ¿Cuáles serían los consejos que nos puedes dar para todas las personas que nos están viendo, que se encuentran atorados estos primeros días y que dicen, híjole, creo que no lo voy a lograr, o ya tiraron la toalla y pues bueno, ya no hay pretextos. Primeramente es definir si tú quieres eso, lograrlo. Segundo, irte a pequeña emocionalidad que le pongas. Si te cuesta trabajo, busca otra manera de lograrlo. O apoyo, ¿no? También a lo mejor con familiares cercanos, si te quieres poner a dieta, buscas una amiga, hacer ejercicio, buscar estos lazos de apoyo que te motiven a seguir. La compañía siempre te va a ayudar. De mal de cuentas somos la misma persona, no porque pasamos en unas horas o un nuevo año vamos a dejar de ser lo que somos. Entonces hay que aceptar verdaderamente nuestras virtudes, nuestras cualidades, realmente cómo somos para de ahí poder dar un paso y verdaderamente lograr hacer un cambio que no va a ser en cuestión de días. Hay que crear hábitos. Sí, fíjate que ese es básico. Para que un objetivo se pueda lograr, y cambio la palabra de objetivo a propósito, porque tiene más fuerza, tiene que estar dentro de nuestras creencias y no nada más como algo que sé que debo de hacer, pero no sé, pero sí hago ejercicio, sí camino en mi cuadra, sí dejo el coche más lejos para caminar, por decir algo y por ahí se empieza. Y dicen los neurocientíficos. La toalla tan rápido y sobre todo no ser tan duros con nosotros mismos, no de repente nos juzgamos muchísimo, ya no lo hice y ya mejor ya lo dejo ahí y creo que tenemos que darnos la oportunidad y pues pueden ser nuevos comienzos. Eso es muy importante, porque si estás contento, contenta y sea un 20-20. y bueno, pues que todos los propósitos se cumplan y buscamos que se hagan realidad Continuaremos por aquí, muchas gracias Muchísimas gracias, un gusto haberte tenido y yo te invito a que me acompañes del otro lado del estudio porque José Luis, nos tienes más Adelante Gracias a ustedes por acompañarnos, por supuesto como cada mañana Mañana jueves los esperamos en punto de las 6.30 Ya lo saben, en el mismo canal y a la misma hora Yo regreso el viernes Hasta mañana, muchas gracias Ay, te extrañé Tú también te cortaste el cabello, ¿no? ¡Gracias!